En el marco de ese debate tan profundo, la idea de imputabilidad es meramente un dato, es un dato cultural. Si usted le pone a los 14 años, va a tener menores en conflicto con la ley penal que tengan 13 o 12, y el debate se va a volver a reeditar casi infinitamente, ¿no es cierto? Entonces, es un dato que debe ser puesto en sus justos términos. Una de las cosas que estábamos comentando en el panel y lo mismo comentó el público, digamos, es que tanto decir no a la baja como sí a la baja, digamos, son cuestiones reductivas, que en definitiva nos quitan o nos sacan de la atención del verdadero foco del problema, que es el menor en conflicto con la ley penal, un tratamiento integral del mismo, ¿no? O sea que por allí la edad, como dice usted, es una cuestión tal vez hasta azarosa. Es un dato cultural y hemos puesto también en evidencia, digamos, que a principios del siglo XIX, o fines del siglo XIX, mejor dicho, la edad de imputabilidad se ubicaba allá en la frontera de los 10 años, después ha sido oscilante entre los 14 y 16 años en diferentes etapas del proceso legislativo nacional, ¿no? Con lo cual esto abona la teoría o la postura de que en definitiva es un dato cultural que es evidentemente para tener en cuenta, pero a lo que nos tenemos que atener es a los estándares internacionales que no podemos dejar de desconocer, que no fijan tampoco una edad límite, ni una edad máxima, ni mínima, pero fundamentalmente darle respuesta. En primer lugar, al niño en conflicto con la ley penal, que es lo que nos ordenan los instrumentos internacionales, darle preferencia o el interés superior al niño es lo primero que debemos proteger, y en segundo lugar, respuesta a la sociedad que tiene sus reivindicaciones justas, ¿no?